Es esta, la oriental, es esta, dependiendo de cómo quieras poner el eje. Quieres poner el eje horizontal y hay un día, hay un sol sobre la tierra, hay un hombre sobre la mujer, hay lo cálido sobre lo húmedo, entonces es esta. Pero cuando ambos están en equilibrio, es la oriental, porque hombre y mujer tienen la misma importancia. ¿Cuál es la posición vertical? Es vertical el eje. ¿Puedo ir a dar una posición vertical? Los expertos en el arte matóricos son los orientales. Los occidentales somos burtas imitaciones de elementos que no conocemos todavía a nivel sexual. Seguimos siendo machistas. ¿Puedo ir a dar unas clases? ¿Le quieres dar el siguiente foto? Les ponemos este ejemplo, ¿no? ¿Cómo desde el punto de vista psicológico dice más esto que esto? Muchísimos, en todos los sentidos. Ya no tiene ni caso de explicar. Nos seguimos, Vicente, por favor. Lo primero que hacemos con este premio, lo primero que se hace es cortarla, dividirla, dividir la unidad. Entonces se ganan dos pares, pero que tienen polaridades. Ya con esto decimos lo que va hacia arriba y lo que va hacia abajo. Lo que va a la izquierda y lo que va a la derecha. Lo que está adentro y lo que está afuera. De hecho, si ustedes continúen este movimiento, vamos fuera, vamos a poder, vamos a poder salir, vamos a salir, la banda de Moebius. Salir y entrar al mismo tiempo. Un tipo civil, infinito, pero conociendo a las dos partes al mismo tiempo. ¿La banda de qué dijiste? Banda de Moebius. ¿Moebius? Moebius. ¿Quién es Moebius? ¿Por qué se llama así? Se llama de Maripos, que desarrolló un teorema que... ¿Perdón? Habría que poner un ejemplo, pero ahorita no tenemos papel. Después lo ponemos. ¿Y esto sería también como estar en la quinta dimensión? Exacto. Exacto. Es un movimiento que va hacia ambas partes. Este, yo no sé todo. Tiene que recorrido, porque uno empieza por la derecha y también uno por suera. Y luego va a salir por dentro y entonces está en la quinta dimensión. ¿Y esto se podría andar en este estirar? Igual en la quinta dimensión. Si hubiera un corte. Si hubiera un corte, cuando es continuo no puede ser. Para hacer algo de moebius tienes que cortar y después girar. Bueno, tenemos una experiencia de hacer una meditación en un suelo donde tenemos... Cuando nos damos cuenta de que tenemos una visión periférica, a 300, 300 grados, ¿qué es como andar en una quinta? Sí, una ampliación de la prescripción. Realmente. Es decir, no sepa que está en la quinta. Pon los penitos acá y también ven los... Sí. Con Andres. Con Andres. Pero no os falta a los ojos. ¿Cuál es la pena tener ese tipo de pinjita preparada? ¿Materiales, verdad? Sí, ya tenemos la banda de moebius también. De hecho, creo que por ahí tengo la animación, pero puse esto como ejemplo de esto, porque bueno, usted se ayudó en el que parte, y entonces se venían dos hospitales, con dos direcciones. Pero hay una hacia abajo, la derecha. Ya hablábamos de una izquierda y de una derecha, hablamos de una dirección hacia la izquierda y una dirección hacia la derecha. Pero ahí de este lado, de este lado, de este lado, de este lado, ya hay dos direcciones, con una izquierda. Sí, a veces nos gana un poco el ánimo de tratar de llevar todo a lo mismo. Lo que decía la otra vez, ¿dónde está el 20? Espérate, eso se va a ver después. Ahorita lo que estamos viendo son principios básicos que hermanan a todas las culturas. Obviamente, estoy empezando por aquí, porque después estos elementos nos van a servir como herramientas para entender lo mesoamericano. Estás en la fase arquetípica. Así es, así es, justamente. Donde es entendido y comprendido por todas partes, los mismos principios. Esto también habla, esta ruptura, habla de ciclos. Y podemos hablar de un ciclo desde las fases de la luna, la parte oscura de la luna, la parte clara de la luna, el ciclo de siembras, el ciclo de cosechas, la vida del hombre, infancia, juventud, madurez, enectud. O sea, esto generalmente es hablar de ciclos que se van a repetir constantemente y continuamente. Ustedes pueden hablar desde el ciclo de horas y minutos hasta el ciclo del universo. Entonces, porque tiene dos partes, dos partes que la componen y que la comparten. Entonces, hacia donde quede. Simplemente este corte nos habla de lo que va a tener una recursividad, pero en otro momento y en otro tiempo. Esto cortándolo es esta, esta espiral. Se está moviendo, se está alejando. ¿Qué quieres dar, Vicente, por favor? Genera también un cóncavo y un convexo. Para los chinos, lo masculino es lo cóncavo, lo femenino y lo convexo. Esto es lo masculino y esto es lo femenino. Pero, dice los chinos, cuando lo masculino irá a cumplirse a lo femenino, tiene que adoptar la forma femenina. Tiene que someterse a lo femenino. Y no estamos aquí necesariamente hablando de sexualidad. Estamos diciendo, para que lo racional, lo masculino, entienda la naturaleza. Es más fácil que el hombre cambie sus instintos y vea los ciclos de la naturaleza, a que la naturaleza cambie la forma del hombre. Es lo que está diciendo. El hombre se tiene que adaptar a la naturaleza. El hombre se tiene que adaptar a la naturaleza, no a la naturaleza. No, a la naturaleza de la naturaleza. Una guerra florida. ¿Y si no existe ese término? Sí, claro que sí. ¿Entonces eso de guerra florida es artístico? La guerra florida es la unión. Es decir, el hombre se adapta a la mujer, entonces, en este caso sería lo masculino, a lo cíclico natural. Habíamos dicho en la clase pasada que regularmente la mujer representa la curva. Porque en la naturaleza es dura, en la naturaleza no hay rectas. La civilización a nivel psicológico son líneas rectas. Es el pensamiento racional, directo. Y las curvas representan la naturaleza y los ciclos. Entonces, porque hay rectas en la naturaleza, no hay rectas precisas y directas. Siempre son curvas. Cuando unimos ambos, estamos uniendo lo racional con lo antiguo. ¿Le das, Vicente, por favor? Hay otro elemento que le eva tanto el cuadrado como el círculo. Que es, ambos tienen 90 grados. Como centro. A partir de 190 grados. Esto es espacial. Esto, como les dije, habla de continuidad, eternidad. Pero esto habla de espacio. Espacial. Y esta unidad y este orden lo encontramos, por ejemplo, en una piedra de los otros. Encontramos el círculo, el cuadrado y encontramos una cruz y la X. Encontramos todos esos órdenes en un centro. Entonces, estamos hablando tiempo y espacio. A partir de un centro que, obviamente, pues, es hola. Y ustedes saben que estos símbolos representan cargadores de ánimos. Entonces, es una continuidad que tiene medida, que tiene orden, que tiene origen. No sé por qué, pero bueno, ¿le das, Vicente, por favor? Es que parecía una lámina, pero venían todas atrás. Entonces, disculpen, pero ya, pásala completa. ¿Qué es la lámina? Pues, ¿qué es la lámina completa? Pues, ¿qué es la lámina completa? ¿Qué es la lámina completa? Sino el del desablemito del cubo. Finalmente, lo que vemos es todas las partes que componen un edificio. Quisiera acceder por dar una, bueno, yo recuerdo que estoy hablando de un chéter. Q es templo. Y eso puede ser visto como desde arriba. Por las escaleras y las alijas. La más restricción, la salve, el centro, el centro, el sol. ¿Desde arriba o desde abajo? Sí. Desde todos los países. ¿Qué comentábamos? Sí. ¿Cómo se llama esta imagen? ¿Qué no representa esta imagen? Esta imagen, desde el punto de vista de la geometría sagrada, es tetradimensional. Tetradimensional. ¿Tiene nombre de ese concepto? Es tetradimensional porque es perdido las cuatro partes al mismo tiempo, tetradimensional. ¿El nábal cómo se llama? Es unidimensional, bidimensional, tridimensional, esto es tetradimensional, todo el mismo tiempo. ¿Ese tiene nombre de nábal? No, no se puede decir, pero. ¿Ahora puede ser más del sol chile? ¿Cómo se llamaría ese nábal? Tetradimensional. ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas? ¿El nábal? ¿Cómo se le llama? ¿Ese tiene algún nombre? No, el nábal no. ¿El nábal? ¿El nábal? ¿El nábal no. ¿El nábal? ¿El nábal? ¿El nábal no. ¿El nábal no. vamos a tratar de leer toda la lámina. No podemos agarrar 10 minutos. Para ver esta lámina hay que dedicarle a una hora. No, 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 pero simplemente en la geometría que dijo que sería un desdoblamiento del tubo. Sí. Entonces, si hubiera un tubo, me faltaría una cara. Y ya sea que sea su interior, en la que sea. En esa cara estás tú, ¿no? A las dos. Uno, o sea, desaparece el centro, un desdoblamiento. Lo que estoy tratando de explicar ahorita es como la cruz, en este caso, o en este caso no es una cruz precisamente. Si fuera una cruz, ustedes se organizan en el grupo de reflexes. Porque la mayoría que trabajan son directores sociales. Son tan dudes. Como si el Tijuana. No, 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 no. Ah, me digo, son verticales. Sí. Sí, tiene una relación con el... de América con el calendario. ¿El ángulo de Tijuana? Sí. Sí. Sí, lo he medido, también lo recordó muy bien, pero ya lo estuve jugando. Porque además, para reconstruirla, que fue la cosa que tuve que hacer, es que tuve que checar con el ángulo y tenía que inclinar esto para poder comenzar esto. No es lo mismo verlo así, vertical, porque cuando ustedes tratan de armar las cuatro paredes puntas, se inclina todavía más. Este ángulo es este, está inclinado también, no está vertical, está inclinado. Y el otro está inclinado. Y al hacer eso, el ángulo todavía se pronuncia más. Aparte de la luz, se acaba una puerta vertical. ¿Y qué es una talud? Talud. Cuando tú ves una pirámide, tiene diferentes cuerpos. Los cuerpos verticales, estos son tableros. Y cuando el cuerpo es inclinado, es talud. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que los cuerpos son inclinados. Entre el picón hay un cuadrado. Bueno, ¿quieres dar Vicente, por favor? Entonces, el cuadrado representa automáticamente la división anterior a partir de una cruz que se genera en el centro. Si utilizamos una cruz en el centro, que no sean un punto central, sino direcciones, estamos generando la cruz y la ira. Aquí quisiera detener un momentito para... cuando pusimos nosotros el círculo así, estamos hablando de ciclos del mismo campo. Pero cuando hacemos esto, hacemos esto, esto, ¡Gracias!